Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar aquí en el grupo de Lupita, de Aprendiendo Bisutería y Alambrismo. Muchas gracias Lupita por la invitación, esperando que se conecten. Muchas gracias porque ya se empezaron a conectar. Muchas gracias a todas ustedes. Hola amiga mía Lupita, gracias por la invitación de verdad. Me siento muy honrada de estar aquí contigo. Gracias por ser parte de mí. Muchas gracias por estar en tu grupo. Gracias a todas ustedes que se están conectando. Gracias Marta porque estás aquí amiga. Gracias a todas ustedes por estar aquí conmigo. Sí Marta, la verdad. Hola amiga Silvia, buenas tardes amiga. Miren, vamos a hacer esta pulsera. Es una pulsera muy sencilla. Pero es con mucho cariño, espero que les guste. Este es con movimiento, miren con esto. Y a veces este, hola Marilu, buenas tardes. Miren, esto es lo que vamos a hacer. Espero que no haya sido algo repetitivo, algo que vean. Pero me gustó mucho el cambio de colores, miren. Espero que se vea bien. Y que les guste. La verdad es con mucho cariño. Hola Maribel, muchas gracias desde El Salvador. Bendito internet, verdad que nos podemos unir. Claudia, qué gusto verte aquí amiga maestra de verdad. Y mía. Bueno, voy a voltear el celular. Vamos a ir platicando los materiales. Y vamos, espero que les guste. De verdad es con mucho, mucho cariño. Ya lo saben. Y soy de Ciudad Juárez para aquellas que no me conocen. Hola Isa amiga, cómo estás? Qué gusto verte. Soy de Ciudad Juárez, Chihuahua. Y mi nombre es Lidia Ruiz Terrazas. Y es un placer de verdad muy grande. Dejen voltear la cámara. Hermosa Claudia, sabes que te adoro. Dejen voltear la cámara. Miren. Aquí estamos. Dejen acomodarme. Miren, vamos a hacer esta pulsera. Hola Alicia, buenas tardes. Viquita, buenas tardes. Selly, buenas tardes. A todas de verdad muy buenas tardes. Tencha, buenas tardes. Miren, vamos a hacer esta pulsera. Ya volteando así la cámara se ve mucho mejor. Este... Es un tramado bien sencillito. Pero con un tramado... Hola Isaac, buenas tardes amigo. Qué gusto verte de verdad. Ay, qué bonito. Mucha gente conocida y que quiero mucho. Gracias. Miren, vamos a hacer esta pulsera. Es muy sencillita. Pero es con mucho cariño. Hola Nora, buenas tardes. Buenas tardes a todos de verdad. Me siento... Me siento... Hola Ada, buenas tardes hermosa. Muy bonito por tenerlos todos aquí conmigo. Miren, vamos a hacer esto. ¿Qué vamos a utilizar? Alambre 18. Vamos a utilizar... Y vamos a utilizar alambre 26. Si ustedes quieren... Gracias Isaac por estar aquí de verdad. Si ustedes gustan usar alambre... En vez de 18, alambre 20 lo pueden hacer. Que aún así, miren, como vamos a hacer estas vueltas... Con esos le da mucha fuerza. Vamos a usar del alambre 20. 30 centímetros. Vamos a utilizar... Tres tiras de alambre 20. Hola Genarina, buenas tardes hermosas. Gracias por estar aquí. Vamos a usar un coiling. Ya lo traigo hecho. Es con la varillita más delgadita. Y estamos usando alambre 28. Miren. Hola Maestra Pau. Buenas tardes, amiga. Gracias por estar aquí. Gracias a todas ustedes. A Silvia, a Lupita. A todas ustedes. A Claudia. A todas y a cada una de ustedes. A Generalina, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. A Viquita. Muchas gracias, Viquita. Acabo. Esto se queda grabado. Nunca se va a borrar. Y cuantas veces quieran, lo pueden ver. Y adelantar. Y irlo trabajando. Soy la buenas tardes, hermosa. Miren, vamos a usar, acuérdense. Tres alambres de 30 centímetros. Este, del número 18. Si ustedes no tienen alambre 18, no se preocupen. Pueden usar 20 y les va a quedar perfectamente muy fuerte, muy bonita. Muy linda. Si no tienen alambre 26, pueden usar número 28. Hola, Sonia. Buenas tardes, hermosa. Qué gusto verla. Entonces, aquí son tres tiras. Hola, Dora. Muy buenas tardes. Vamos a hacer esta pulsera para aquellas que apenas se están conectando. Le hice la mitad en forma de este como infinito que vamos a hacer. Y la otra mitad le puse piedritas. ¿Cuál anillo, Ada? Hola, Marta. Buenas tardes. Hola, maestra. Buenas tardes, amiga. No se preocupen, mi Ada. Hola, Katy. Sí, ¿cómo estás, amiga? Esto es lo que vamos a hacer. Espero que les guste. Les digo, es un proyecto bien sencillito, pero cargado de mucho cariño y con mucho gusto se los comparto. Entonces, vamos a usar 30 centímetros. Tres tiras de alambre 18. Y vamos a cortarlos. Este es todo nuestro material. Alambre 26. En este caso estoy usando este de cobre. Que les digo que me fascinan los colores diferentes. Hay que animarnos a hacerlo. Sí, apenas vamos a empezar, Dora. Este espero que les guste. Es un diseño bien sencillito el tramado. Pero pues con este diseñito de tramado pueden hacer muchas cosas. Aquí lo importante es, si hay gente que es nuevita en el tramado, pues les va a gustar mucho. Porque es muy sencillito y se ve muy lindo. Hola, Katy, amiga. Buenas tardes. Gracias a todas ustedes de verdad por llegar, por estar aquí. Gracias, Nora. Espero que les guste. Entonces, nada más pensar, viendo. Son tres alambres del número 20. Vamos a usar 30 centímetros. Vamos a utilizar alambre 26 o 28. Y coiling. Esto es... Esto es... Sí, sí tengo, Sonia. Esto es lo que vamos a utilizar. Vamos a utilizar, en este caso, una o dos piedritas de abulón. Miren, este es abulón. Y este son unas... Una piedra... Una perla madre. Eso es lo que vamos a utilizar. ¿Cómo vamos a hacer el... El tramado? Les digo, es bien sencillito. Pero me gusta enseñárselos con mis tablitas. Porque así se ve mucho mejor. Y ustedes pueden, este... ¿Cómo se llama? Ustedes pueden hacerlo... Aquí se queda y se ve un poquito más visible. Vamos a hacer tres... Tres hileras en el de abajo. Vamos a dar... Tres hileras en este... En los tres alambritos. Y ese es todo nuestro tramado. Tres. Hola, Ivón. Buenas tardes, amiguita. Ese es todo nuestro tramado. Y se ve algo bonito. Vamos a hacer tres. Les digo, está bien sencillito. Espero que de verdad les gustes con mucho cariño. Que lo puedan hacer. Que puedan decir, no, pues no quiero hacer una pulsera. Con este tramado me quiero aventar un anillo. Háganse un anillo. No quiero hacer una pulsera ni anillo. Quiero hacer una... Esclava. Se la pueden aventar. Que quieren hacer... Una gargantilla. Se la pueden aventar. Con este tramadito sencillito. Son tres en la parte de abajo. Para las que van iniciando. Pues este es un tramado mucho, muy sencillo. Y espero que les guste. De verdad es con mucho cariño. Y ese es todo nuestro tramado que vamos a hacer. Así. ¿Tienen alguna duda de este tramado? ¿Les gustó? ¿Queda alguna duda? Es con alambre el tramado 26 o 28 según su preferencia. O si lo que tengamos en casa. Miren. Les digo, está bien. Súper, súper sencillito. Y para las que no se han animado a hacer tramado. Miren. Aquí está una... Una manera de hacer tramado facilito. ¿Dudas o algo? Díganme. Si no para seguirle. Aquí lo importante es que... Se queden con buen sabor de boca. De estar escuchando y... Y viendo estas manos. ¿Les gustó? Gracias Silvia. Gracias amiga. Gracias a todas. Espero que... Que les pueda servir esto. ¿Cuánto alambre vamos a utilizar? Alambre 28. Vamos a utilizar aproximadamente 2 metros y medio. Esto es todo nuestro tramado. Muchas gracias Ada. Ada. Si este todo lo envuelves. Mira. Son 3. Haces 1 completo. 2, 3. Bajas. Le das completamente la vuelta. Dora. 2, 3. Gracias Sonia. Le das todo... Una vuelta. 3 vueltas completas. Mira. No tienes que meterle en ningún lado. Y vuelves a dar 3 vueltas. 1, 2, 3. Otra vez. 3 vueltas completas. Y 3 vueltas abajo. Ya no me deja más. Pero ahí está. Espero que haya quedado mejor la explicación. Son vueltas enteras. Ahora ya entrando en materia. Vamos a utilizar 2 metros y medio de aproximadamente de alambre 28-26. Ya traigo un pasito más adelantado. Pero de todos modos lo vamos a hacer aquí. Son 30 centímetros. Vamos a dejar 5 espacios aquí. 5 centímetros. Y aquí. Gracias Olympia. Gracias Dibon. Y 5 centímetros aquí. O sea vamos a tramar 10 centímetros. 20 centímetros. Perdón. Entonces. Para hacer todos esos recovecos. Entonces aquí. Ah no me va a cambiar aquí. A ver. Bueno ahorita lo veo si no hago más cuello. Ok. Entonces aquí ya está aquí. Vamos a medir los 5 centímetros. Y aquí es donde vamos a empezar a trabajar. Entonces aquí empezamos. Ponemos nuestro alambre en la parte de enfrente. Siempre trabajamos en este caso. Gracias Claudia. Gracias a todas por acompañarnos de verdad. Hacemos 3 vueltecitas aquí. Llevo 2. 3 vueltas completas. Aquí. Hola Lupita. Buenas tardes hermosa. Gracias a todas por estar aquí. Espero que les guste. De verdad esto es con mucho cariño. No Marta. Vas llegando bien. Vamos a hacer esta pulsera. Estamos ocupando 3 tiras de alambre. Es nada más la mitad. Mire. 3 tiras de alambre. Número 20 o 18. Lo que ustedes tengan en casa. Y vamos a utilizar alambre 26 o 28. 2 metros y medio cada. No lo corté. Mira. Acepto decir que a mí no me gusta usar casi del carrete. Porque batallo. Pero si ustedes tienen este. Si a ustedes les gusta del carrete lo pueden hacer. Así exactamente gastan el material. Hola maestra Lolis. Gracias por estar aquí. Déjenme prenderle al aire que ya me dio calor. Hola Ana. Buenas tardes. Hola Marta. Ay, Chica. Me puse de Active. ¿Qué le puse? Este di... No, no va acá. No. No veas. No. Y le abrí al aire Porque ya me estoy asando Perdón por dejarlas aquí Miren Este es nuestro tramado Hola Elizabeth, buenas tardes Este es nuestro tramado Este Y esto es lo que vamos a hacer Y ahorita les platiqué Gracias por Claro que si Mariela, de verdad es con mucho cariño Hola Dolores Hola Lolis, buenas tardes Gracias por estar aquí Miren, estamos haciendo Tres vueltas abajo Tres vueltas arriba Voy a abrirle poquito al zoom De esto para que no se les A ver si no las mareo Con el zoom alto Que les digo Es bien sencillito Pero no por ser sencillo Este No les voy a explicar Lo que tengo que explicarles Aquí estoy Miren, tres, tres Subimos tres Uno Dos Tres Y aquí ponemos Estiramos Miren Volvemos a poner aquí abajo Tres Y este es todo nuestro tramado Uno Dos Dos Tres Juntamos Y para hacer un poquito La vida más fácil Vamos a usar este Este lo detenemos aquí Este lo podemos utilizar Miren No, ese está muy oscuro Hay un 26 Ahí Y miren Esto no me hace plasta aquí Y esto nos ayuda A detener nuestro trabajo Y hacer menos fuerza Nosotras mismas Miren Esto es lo que vamos a ir haciendo Seguimos dándole aquí Tres Uno Dos Tres Y volvemos a dar Uno Dos Tres Espero que les guste De verdad Es con mucho cariño Y así Nos vamos a ir Veinte centímetros Y les platicaba Que ya traigo algo adelantado Entonces Empezamos a los cinco Y seguimos haciendo esto Hasta ahorita Alguna duda De todos En el otro Vamos a seguirle haciendo Gracias a todos Por estar aquí Conmigo De verdad Miren así Y vamos dándole aquí Uno Dos Tres Alguna duda De este Tramado Hola Estela Buenas tardes Gracias Lupita Miren Esto es lo que llevamos Y ahorita Llevamos esto Pero que les digo Que ya lo tengo Un poquito adelantado Porque son Veinte centímetros Y es siempre Lo mismo Y ya le adelanté Poquito De todos Aquí vamos a trabajar En este Miren Aquí llevamos Tres Hola Zayda Buenas tardes Hermosa Estamos haciendo Esta pulsera Para las que van Llegando Ok Aquí hacemos Tres En este Ya llevo Dieciséis Centímetros Este Adelantados Que es lo mismito Que estamos haciendo Pero si lo quise Adelantar Para no cansarlas Con el mismo Tramado Que es siempre Lo mismo Y para Hacer lo otro Que espero Que les guste Y que es con Todo el cariño Miren Esto es aquí Juntamos Y esto es lo que Estamos haciendo Miren El tramado Les debe Quedar así Miren Se fijan Que bonito Se ve Entonces Como es un Este Donde dejé Mi pincha De silicón Como son Alambres Dieciocho Pues miren Que grueso Se ve Nuestro tramado Entonces Esto lo vamos A seguir Haciendo Miren Aquí Son tres Lazadas Abajo Tres En los Dos En los Tres Alambres Juntamos Volvemos Agarrar El Alambrito De abajo Son Tres Alazadas Una Dos Hola Tollita Buenas Tardes Hermosa Tres Damos Tres Lazadas Juntamos Volvemos A dar Tres Lazadas Uno Dos Tres Tres Trelazadas Aquí Lo importante Es Miren Se debe De ver Así Tres 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 Y por Los dos Lados Que se Ve Así Bonito Quien Las Quiero Que Focalice Así Hola Kashi Buenas Tardes Estamos Haciendo Una Pulsera Estamos Utilizando Alambre 28 Dos Metros Y Medio Aproximadamente Estamos Utilizando Alambre 18 O 20 Si No Tiene Para Esta Pulsera Hola Angélica Angelita Buenas Tardes Hermosa Gracias De verdad A todos Ustedes Por Acompañarme Es Con Mucho Cariño De verdad Es Con Mucho Cariño Y Mucho Admiración A mi Lupita Claudia Que son Las Administradoras De Esta De Este Grupo De Aprendiendo Bisutería Y Alambrismo Muchas Muchas Gracias La Verdad Gracias A ustedes Por Estar Aquí Hola Gina Buenas Tardes Arlet Buenas Tardes Desde Carranza Muchas Gracias Arlet Gracias A todas De verdad Ustedes Por Acompañarme Es Un Placer Muy Grande Estamos Tramando 20 Centímetros Adelante Poquito En Traer Un Poquito Pero He Parado Esto Porque La Verdad Es El Mismo Tramado Miren No Le Cambie Absolutamente Nada Y Pues Lo Bonito De Este Tramado Es Ya La Forma Que Le Vamos A Hacer 1 2 3 Y Seguimos Haciendo Esto Miren Si Tienen Dudas De Todos Modos Mari Ya Voy A Ir Mari Hermosa Es Que Le Dije Que Iba A Ver A Su Tienda Y No He Ido Muchas Gracias Mari Gracias Por Estar Aquí Gracias Por Ser Partícipe De Nosotros De Verdad Mire Y Me va A faltar Alambre Entonces Vamos A ponerle Un cachito Más Les digo Puse Dos puntos Dos y Medio Pónganle Unos Dos Setenta Para Que No Les Vaya A Faltar La Ventaja Es Que Siempre Lo He Dicho Bendito Alambre Que Nos Permite Empatar Nos Permite Unir Y Eso Nos Ayuda Mire Hola Hermosa Ariela Desde Chile Aquí Está Mire Llevamos Esto Van a Ser Veinte Centímetros Muchachas De Tramado Es El Mismo Tramado Quiero Que Se Vea Donde Está La Camarita Voy Agarrar Otros Veinte Más Para Que Nos Alcance Bien Miren Aquí Llevo Dos Uno Se Fijan Que Hago Me Va Faltar Dos Dejo Siempre Una Cejita Y Le Tenemos Que Dar Si Llevo Una Vuelta Aquí Pues Le Tenemos Que Completar Son Treinta Centímetros Angelita Treinta Centímetros De Alambre Número Dieciocho Miren Una Dos Y Subimos Con Esto Damos Las Tres Hileritas Que Tenemos Aquí Miren Se Fijan Ahí Está Bien Clarito Ahorita Estos Alambres Los Vamos A Cortar Todavía No Queda Bien Este Pegado Pero Con Esto Se Va A Sujetar Bien Tres Y Juntamos Miren Aquí Lo Importante Es Que Ustedes Le Den La Secuencia Cuando Empatan Para Que No Se Ve Ahí Uno Dos Tres De Más Y Eso Aquí Se Den Cuenta En Donde Empezaron Tres Juntamos Cont 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 Hola Judith Buenas Tardes Hermosa Si Es Con 26 Este Mira Se Ve Bien Clarito Este Tramado Miren Y Por Ejemplo Aquí Como Aquí Empezamos Y Dimos Las Tres Vueltecitas Siempre Vamos A Tratar De Cortar Aquí En Medio Para Que La Punta Quede Aquí En Medio Y El Le Cobre El Le Cobre Es Número 26 O Número 28 Ustedes Deciden Miren Así Quedó Se Fijan No Quedó Ninguna Nada Ustedes No No Lo Notan En Donde Lo Unimos Entonces Vamos A Seguir Vamos A Tejer O A Tramar 20 Centímetros Si Son Son 30 Centímetros Hermosa Del 18 O 20 Ustedes Deciden Que Su Trabajo Y Va A Quedar Muy Bonito Tienen Dudas Hasta Aquí De Este Tramado Si No Para Verlo En El En Los Palitos Nuevamente Ustedes Díganme Aquí Seguimos Mira Díganme Si Tienen Alguna Duda Algo En Lo Que Les Pueda Ayudar Gracias Por Estar Aquí Conmigo Gracias Adriana Dejen Dos Metros Setenta Hola Lili Buenas Tardes Amiguita Buenas Tardes Mi Lili Ángeles Que gusto Verte Aquí Seguimos Miren Si Ustedes Quieren Usarlo Del Propio Carrete También Lo Pueden Hacer Gracias Lupita Aquí Es Importante Que Ustedes La Marca Del Alambre Se Se Lama Wire Element Y Es Un Alambre Que No Le Pasa Absolutamente Nada Y Tengo Tengo Por si Ustedes Gusta Y Dejenme Invitarlas Una Vez Dejenme Aprovechar Para Hacer El Comercial Vamos A Voy a Participar En Taller En Taller De Alambrismo Este Con La Maestra Mayra Reina Con La Maestra Silvia Solís Con El Profesor Frank Robledo Están Cordialmente Invitadas Va a Ser En El Va a Ser Nuestro Segundo Taller De Joyer Artesanal En Línea Son 16 Diseños Cuesta 500 Pesos Por Esos 16 Diseños Y La Verdad Están Bien Bonitos Los Diseños Dos Setenta Maestra Del Veintiocho Del Veintiocho Si Fueron Dos Metros Setenta Este Sonia Hola Heidi Buenas Tardes Amiga Lupita Isidora Buenas Tardes Hermosa Cordialmente Invitadas A Ese Taller Este Estoy Acompañada La Verdad Tengo El Honor De Estar Con Excelentes Maestros Con La Maestra Mayra Con La Maestra Silvia Y El Maestro Frank Este Es Nuestro Segundo Taller La Verdad En Anterior Fue Un Éxito Y Este Yo Creo Que Va A Ser Igual Cordialmente Invitados Todos Y Este Si Tienen Alguna Pregunta O Algo Con Todo Gusto Me Pueden Marcar A Mía La Maestra Mayra O La Maestra Silvia Para O Maestro Frank Para Poder Dar Algún Informe Los Trabajos Están La Verdad Muy Bonitos Y Están Cordialmente Invitados Y También Para Invitarlas A Mi Grupo Que Se Lleva Bisutería Y A La Mismo De Lidia Ruiz Terrazas Cordialmente Invitadas Este También Ahí Como En El De Lupita Pues Tratamos De Este Muchas Gracias Gina De Verdad Muchas Gracias Ay Muchas Gracias Gina De Verdad A La Hora Y En Lo Que Les Pueda Ayudar No Nomás En El Curso Siempre Aquí Estoy Miren Ya Tramamos 20 Centímetros Lo Voy A Extender Un Poquito Más Para Que Se Vea Mejor 20 Centímetros Dejamos 5 De Este Lado Y 5 Del Otro Este Eso Es Lo Que Tenemos Ahorita Se Me Olvidó El Mandril De Anillo Con Este Mandril Le Hago La Primer Vueltecita Eso Me Permite Pues Hacerlo Así Un Poquito Más Redondito Nuestro Tramado Que Es Este Miren Entonces Hola Mari Buenas Tardes Hermosa Gracias Por Estar Aquí Que Vamos A Hacer Con El Mandril De Anillos Este Lo Vamos A Poner Aquí A La Mitad Que Son Los Centímetros De Tramado Para Que Nos Quede Más O Menos Miren Aquí Trame Fueron 17 A ver Se Supone Que Son 30 35 Y Vamos A Tramar Aquí Están Mire Son 5 Centímetros 30 Y De Aquí A Aquí Fueron 17 Porque Me Faltaron Tantos Si No Agarro Más Para Que Quede Un Poquito Más De Tramado Miren Me Faltaron 3 Centímetros Déjenme Agarrar Más Alambre Para Que Quede Un Tramado Bonito Para Nuestra Pulsera Aquí No Importa Si Vamos Juntando Acuérdense Que Que Aquí Lo Importante Es Que Queden Con Un Buen Sabor De Boca Miren Aquí Quedó Uno Otra Vez Agarro Mi Cachito Vamos A Me Faltaron 3 Centímetros Vamos A A Aventarnos Para Tener Un Buen Tramado En Nuestra Pulsera Aquí Son 3 Subimos Le Damos 3 Volvemos A Darle Aquí Según Yo Eran Los Cinco Más O Menos Y Vimos Que No Aquí Juntamos Damos 3 De Verás Si Tienen Dudas O Algo Aquí Estoy En Lo Hola Marisela Quintena Hola Maestra Hola Nalibe Buenas Noches Amiga Esta es Una pulsera Muy Sencillita La verdad Pero es Con mucho Cariño Y nos Puede Sacar De Un Apuro En Una Venta Que Tengamos Que Nos Pidan Algo De Una Pulsera Y Que Se Vea Muy Vistosa Este Este El Tipo De Pulseras Rápidas Bonitas Y Sencillas De Hacer Dejen Cortar Los Cinco Centímetros Mire Nos Queda Hasta Aquí Nada Más Nos Falta Un Centímetro Así Sirve Que Les Que Van Llegando Van Viendo El Tipo De Tramado Que Es Bien Sencillito Y Es Con Mucho Cariño De Verde Todo Esto Y Les Comentaba Ahorita Que Tengo Un Grupo Que Se Llama Bisutería Al Ambrismo De Lidia Ruiz Terrazas Están Cordialmente Invitadas Ahí También Tratamos De Dar Tutoriales Pues Para Podernos Ayudar No Nada Más Es De Ventas Si No Es De Ayudarnos Los Días Viernes Son De Ventas Tenemos Proveedores Confiables Que Les Pueden Ayudar En Lo Que Ustedes Necesiten Un Que Chito Este Es El Último Y Con Todo El Gusto Aquí Estamos Vamos A cortar Aquí Y Si Fueron Así Nuestros 20 Centímetros Aquí Están Nuestros 20 Centímetros De Tramado Vamos Vamos A 10 Si Tienen Dudas De Verdad Aquí Estoy Este Sabes Que Todavía No Marcela Pero En Cuanto Llegues Si Quieres Te Digo Para Que Miren Aquí Están Los Cinco Centímetros Para Que Lo Puedas Para Poderte Lo Ofrecer Aquí Está La Verdad A mí Me Gusta Mucho Porque De Empecé Ahora Si Con Mis Problemas De Aquí A La Mitad De Mis Dedos Tengo Hay Unas Molestias Con El Túnel Del Carpo Ya Se Me Hormiguean Mucho Entonces Miren Por Eso Ucé Este Para Darle La Forma Y Ya Nada Más Lo Volteamos Y Estoy Tomando Unas Pastillas Que Me Dijo Una Amiga Estoy Tomando Para Dolor Por Eso Es Que Casi No He Estado Muy Presente Con Ustedes Porque He Andado Ahí Con Mis Problemas Pero Pronto Se Solucionar Verán Hice Esto Esto Es Lo Único Que Llevo Hecho Miren Que Bonito Se Ve El Circulito Y Que Bonito Se Ve El Tramado Les Digo Es Bien Sencillo Este Tramado Pero Miren Como Luce Ok Aquí Como Esta Lo Hice Aquí Por Enfrente Ahora Lo Vamos A Pasar Aquí Por Abajo Así Se Fijan Como Detengo Para Que Esto Nos Haga Esa Curva Esto Paso Por Enfrente Ahora Por Abajo Y Este Lo Vamos A Voltear Para Que Nos Quede Así No Se Preocupen Si No Les Quedan Tan Redonditos Aquí Esto Es Artesanal Aquí Esto Es Si Sonia Muchas Gracias Gracias Ada Gracias Miren Esto Ahora Lo Puse Por Abajo Ahora Va Por Arriba Nuestra Tercer Curvita Y Este Por Abajo Esto Esto Lo Hacemos Para Que Nos Apoye Nos Ayude A Que Nos Ayude A Darle Más Fuerza A Nuestro Trabajo Miren Que Bonito Se Ve Si Les Digo Que Es Una Es Una Pulsera Muy Sencilla No Creen Que Es La Gran Cosa Miren Aquí Está Esta Pero Es Con Mucho Cariño Miren Esto Es Lo Que Tenemos Aquí Esta La Podemos Hacer Un Poco Si Quieren Más Angosta Más Chiquita Como Ustedes Lo Vean Pero Aquí Es La Idea Si Esto Por Arriba Este Va Por Abajo Si Esta Por Abajo Este Va Por Arriba Esto Nos Va A Dar Mayor Sustén Esto Es Aquí Déjeme Ver Si Le Puedo Dar Una Vueltecita Más Acá Ok Esto Es Nuestro Nuestra Pulsera Ahora Estos Estos Alambritos Dejen Ver Este Acá Este Es Aquí Lo Vamos A Hacer Hacia Un Ladito Y Con Estos Dos Uno De Otro De Acá Este Lo Vamos A Poner Así Y Este Le Vamos A Dar Dos Lazadas Nada Más No Necesitamos Más Para Sujetar Y Ya Quedó Nuestra Forma Con Este Le Vamos A Hacer Este Nudo De Rosario Si De ¿Hijo? Ya Estoy De O Ya Ya Me Duerme Mi Man Ahora Si Ya Siempre Le Tengo Dormida Por Eso Es Que Busqué De Verdad Algo Sencillito Que Enseñarles Ahorita porque estoy tratando de de guardar reposo un rato para ahora sí que para el próximo taller estará al 100 para con ustedes este lo vamos a pasar aquí miren este fue el de estos nuditos y con estos dos vamos a pasarlos enfrente aquí y aquí para no ser tanto tantos este que quede muy duro muy grueso todo nuestro trabajo lo vamos a cortar este lo comodamos aquí miren y ya quedó y empecé en Marta hacer fisioterapia y ya me pongo este colchoncitos calientes les digo he estado tratando porque pues ahora sí que si me ha podido mucho porque pues esto es la pasión de uno lo que le gusta a uno y pues tiene uno que tratar de buscar la manera de de esto gracias para ti de verdad muchas gracias miren esto es lo que te llevamos hecho en tomar agua que ya ok ya tenemos esto ahora que siguen hacer nuestros que me fascina ponerle caracoles y me fascina hacer todo eso este que tengo aquí vamos a tapar esta partecita este lo vamos a hacer aquí un caracolito miren cuando tengo un cachito largo procuro hacerlos del centro para la periferia porque porque esto me sirve para tapar todos mis recovecos todos mis miren esto lo hago aquí miren se fijan aquí lo voy haciendo miren ahí se ve y tiene que verse así de bonito no que les quede feo ni nada con toda la calma del mundo hay que hacerlo este cachito lo vamos a esconder en la parte de abajo por eso me gusta si nos frenó un show no marisela la verdad y más porque esto es pasión o sea para mí esto de la bisutería de el alambrismo de todo esto todo esto inició porque me fascinó colgarme hasta el molcajete como dicen miren así y quedó por dentro este todo esto inició yo soy enfermera a mí toda mi vida mi vida de escolar de de todo era así miren sin nada sin uñas cortas y todo llegó un momento que me que vi un collar que lo he platicado varias veces y yo dije este collar yo lo quiero pero como a mí se me hizo caro en ese entonces hace 14 13 años yo empecé en el 97 empezar con todo esto la verdad se me hizo caro yo dije y si lo hago yo y busqué los lugares donde me vendieran miren lo pongo aquí y veo en donde queda aquí mis mis como se llama mis alambritos y lo corto este lo hice con el alambrito más delgadito miren aquí la idea es darle churritos en esta parte para que cuando hagamos la vuelta no se nos mueva miren en este si se fijan empecé aquí de hecho aquí empecé miren entonces aquí vamos a trabajar nuestra mecánica para hacer todo esto entonces esto lo hacemos aquí ustedes aquí van a hacer sus churritos su diseño miren aquí siempre cuando hagan del centro en la periferia detengan esto miren se fijan esto detiene y ustedes y esto miren aquí esto queda por dentro entonces por eso me fascinan estos churritos porque no lastiman a nadie ni no se ven no se ven donde empezó ni que pasó con ellos entonces aquí esto lo vamos a hacer con nuestro alambrito aquí siempre siempre los alambritos que les vaya sobrando vayan haciendo churritos para cuando necesiten ya tengan no desperdicien nada esto es aquí de verdad ahora sí que todo lo que ustedes quieran hacerle de de churritos de formas esto lo ponemos aquí miren y este porque no me gusta que quede le hacemos un mini churrito aquí ustedes le van van haciendo su diseño este lo vamos a poner aquí dejen ver si alcanza con este a ver si entre este aquí es que como ahora usé 18 miren este si se fijan es un poquito más grueso aquí ustedes van haciendo sus diseños su creatividad miren aquí lo importante en este es que lo que quiero es hacer empezar a cerrar nuestro primer porque porque esto es importante que se cierre esto que haya un que no quede abierto entonces este aquí lo vamos a pasar aquí en medio el chiste es que acuérdense que todos los alambritos deben de quedar por dentro de nuestro trabajo que no se vean feos que no se vean todo miren ahí quedó y por aquí no se ve porque lo puse aquí miren se fijan y esto queda aquí hola anita buenas tardes gracias marie las porras la verdad yo estoy muy contenta con este grupo que hicimos estoy eternamente agradecida con ellos por verme invitado este no le vamos a poner nada les digo aquí ustedes juegan con lo que tienen ahorita aquí vamos a usarle más churritos pero le vamos a poner un agregado miren aquí ustedes jueguen con su con lo que tengamos en casa con lo que hayamos hecho y miren el cambio de colores que bonito se ve este lo vamos a cortar aquí la maestra Mayra va a hacer unos tocados muy bonitos miren esto queda así ahora vamos a usar alambre 20 déjenme acá está este es alambre 20 para seguirle haciendo nuestros churritos van a agarrar aproximadamente unos déjenme decirles cuánto es esto porque vamos a poner en esta otra parte déjenme decirles cuánto vamos a agarrar unos 25 centímetros y aquí le vamos a como queremos agarrar estas partes o sea porque es lo que yo quiero pretendo hacer aquí le damos dos vueltas miren y este ahorita hacemos un churrito con este 20 ahorita se ven muchos churritos pero verán que cuando le demos la vuelta a nuestra pulsera sabe bien ahí es bien bonito aquí y aquí quedo miren todos los churritos que puedan hacer ustedes todos los recovecos siempre hagan así en forma de churritos de de lo que puedan para que les quede bonito miren aquí ya tengo este entonces pretendemos agarrar aquí si maria y primero dios iré contigo amiga ya me dices a que horas vas a estar ahí miren hacemos aquí un churrito así basamos aquí les digo gracias marta que bonita y aquí volvemos a darle aquí tiene que quedarnos bonito que ya tenemos prisa aquí así miren aquí no me gusta como se ve pues vamos a hacerle les digo aquí tenemos que hacer andele ya se ve bonito miren que nuestro trabajo ya voy a ir marie muchas gracias de verdad gracias por ser mi amiga miren aquí ustedes hacen sus recovecos hacen todo lo que ustedes es que esto es lo que hace que se vea más bonita toda nuestra pulsera aquí le damos una vueltecita y con esto terminamos para no darle aquí ustedes aquí deciden cómo le de verdad cuántos caracoles le hacen si le suben le bajan aquí yo si les recomiendo que procuren hacerlo con calibre 28 el caracolito para que se les vea muy finito su trabajo ahora si Viquita primeramente voy a estar con ustedes hermosas muchas gracias por la invitación la verdad miren esto aquí lo vamos a pasar así con él muchas gracias mañana con Viquita vamos a estar en el grupo de ella de carla y de ella miren este es nuestro pulsera nuestro que lo que hicimos y miren cómo se ve cómo se ve elegante con estos recovecos en otros colores si ustedes lo quieren hacer de un solo color lo pueden hacer esto va a ir aquí miren qué bonito se ve de hecho esto va aquí este a las 7 de la tarde mañana con si no me equivoco es a las 7 de la tarde hora en México en glamour se llama glamour con Viquita y carla y carlita miren es esto lo que vamos a hacer acomodamos gracias de verdad muchas gracias ya dijo Viquita que si a las 7 mañana hora centro que para mi es a las 6 entonces esto gracias lolis ahora qué vamos a hacer con el alambre 22 vamos a hacer esta otra parte esto es sencillo miren puros son puros nudos de rosario y vamos a hacerlo rápido ya no le pongo más si se fijan ya lo hice sencillito ya tenemos toda la decoración esta ya hicimos esta decoración miren si se bonito ya tenemos toda la decoración ya tenemos gracias marcia gracias 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 por estar aquí conmigo entonces lo hago del alambre hago aquí más o menos este es el grueso este lo vamos a poner aquí hago mi nudo de rosario y lo conecto aquí porque lo hago aquí para no necesitar hacerle ponerle como se llama argollas porque la verdad no trato de no usar muchas argollas porque no me gusta que queden que se les vaya a abrir o algo cerramos ponemos aquí estoy usando alambre 22 para este lo único que hago es doblar aquí por si alguien no ha visto los nudos de rosario y le doy dos vueltecitas si ustedes le quieren hacer alguna otra decoración a la piedra esta se lo pueden hacer miren si ustedes que les quede bien redondito y delgaditas aquí seguimos aquí le vamos a hacer tengo estos abulones miren y tengo estas piedras ágatas entonces gracias laura gracias gracias nalibe de verdad gracias por estar aquí conmigo es en blamur viquita pones porfa el ahí pégales el link de tu página para que aquellas que nos puedan las personas que nos puedan acompañar va a ser un honor que esté con nosotros y conozcan su página bonita con el permiso de mi amiga lupita gracias hermosa este cuál es el nombre de tu página para que sepan todo es aprendizaje y todo en todo lo que nos podemos ayudar hay que hacerlo mira ya ves nuestra maestra lupita amiga nos está diciendo que lo pueden poner gracias lupita porque el aprendizaje es bonito y si nos podemos ayudar miren yo cuando hago los de estos muy chiquitos pues me apoyo de una pinza y lo pongo arriba de este y aquí le hago yo siempre me gustan nomás dos vueltecitas gracias marcia gracias lupita de verdad amiga por ser partícipe de este momento ser mi amiga por invitarme muchas muchas gracias me está todo grande aquí 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 como se tiene que ver bien redondito este aquí me falta otro miren para que nos de bonito no no esto lo hago con alambre 22 los pueden hacer con 24 los pueden hacer con 20 inclusive ustedes deciden con qué hacen su uso si lupita es que va a venir si dios quiere aquí en ciudad juárez vamos a hacer un taller un seminario a venir luis mi primeramente dios lupita y una servidora aquí en ciudad juárez vamos a hacer un curso están cordialmente invitados y vamos a hacer tres maestros primeramente dios lupita que ya la espero con ansias para conocerla en persona este luismi y una servidora si ustedes gustan si dios quiere va a ser en octubre miren y este ya lo hice aquí miren que bonito se ve entonces primero dios lupita dios va a poner los medios este es alambre 18 vamos a hacer el este que hice aquí miren está súper sencillito el único que vamos a hacer si sonia tú eres del paso eres cordialmente invitada hermosa aquí con nuestra 6 en 1 vamos a agarrar aquí hacemos esto y del lado contrario hacemos igual lo hago con el tercero miren y hacemos esto hacemos un infinito primero dios nos va a permitir conocernos amiga qué bendito dios pone los medios y por cualquier cosa y el internet y todo hecho muchas amigas entre una de ellas es lupita miren ya voy a terminar espero no haberlas cansado es un broche sencillito miren este no me gustó porque se ve así como que recto se tiene que ver bien redondito miren ese es el brochecito que hice gracias a ustedes pati gran amiga también bien invitada amiga gracias a todas de verdad este lo vamos a conectar aquí lo cerramos lo cerramos y este lo ponemos aquí y ya quedó nuestra pulsera miren está bien sencillito nuestro broche le hacemos este circulito porque acuérdense que no debe de calar absolutamente nada y así quedó espero que les haya gustado es con mucho cariño está bien sencillita les digo o sea ustedes hacen aquí sus recovecos hacen todo lo que ustedes gusten y que les quede algo bonito gracias gracias a todas ustedes por verme acompañado gracias judith gracias sonia gracias nely gracias lupita por la invitación nada gracias mañana si ustedes gustan vamos a estar en blamours con piquita y con con carlita bien invitadas a las 7 de la tarde va a ser con mucho cariño también y mañana gracias el y gracias lupita gracias a todas por acompañarme de verdad muchas muchas gracias por la invitación lupita sabes que te quiero mucho y las quiero mucho todos ustedes y gracias por estar aquí conmigo bendiciones traten de hacerlas les digo es algo sencillito es un tramado sencillo traten de hacerlo gracias lydia gracias marcia dora gracias a todas ustedes disculpen si se me juarenca muchas gracias sonia si se me pasa alguna de darles las gracias pero gracias a todas ustedes por acompañarme bendiciones traten de hacerla es muy bonito cuando lo demos y acuérdense de mi página bisutería del hambringo de lydia ruiz terrazas están cordialmente invitadas a nuestro taller que empieza el 2 de agosto bienvenidas y muchas gracias bendiciones hasta luego